El proyecto Focalix, que surgió ahora mismo hace 5 años, es nuestra área de investigación y desarrollo fundamentalmente en patología prostática y concretamente en cáncer de próstata. Focalix surgió como una iniciativa internacional de compartir conocimiento y avanzar en determinadas técnicas muy novedosas hace 5 años y que en el momento actual lo siguen siendo. El proceso de Focalix comienza por el diagnóstico mediante resonancia magnética, Focalix DX. Como se sabe, la resonancia magnética ahora mismo es la prueba de elección de imagen para detectar y caracterizar el cáncer de próstata. En caso de que un paciente tenga lesiones sospechosas de la resonancia, pasaríamos al siguiente paso del Focalix, que es el Focalix BX, técnica de biopsia de fusión. Nuestro centro ha sido pionero en España en esta técnica y en el momento actual llevamos realizadas más de 1.000 biopsias de fusión. Y por último, una vez que hay pacientes que la biopsia es positiva y nos enfrentamos a tener que tomar una decisión de tratamiento en cáncer de próstata, el abanico de Focalix TX de tratamiento se extiende desde el tratamiento focal, técnicas como la crioterapia, el HIFU o el IRE, que se han explicado anteriormente, o la cirugía robótica. Tratando de buscar la mejor técnica para cada paciente individualizando el tratamiento. Por último, la última incorporación a esta familia de Focalix, ha sido Focalix GX, Focalix Genetics. Vamos a tratar de desarrollar un proyecto de medicina personalizada en cáncer de próstata. Hoy día sabemos que no todos los tumores de próstata son iguales. Y el factor principal de riesgo de cáncer de próstata es tener un familiar, un padre, un hermano con cáncer de próstata o incluso que haya síndromes tumorales hereditarios de mama ovario en la familia. Por tanto, vamos a desarrollar esta plataforma de Focalix Genetics como plataforma de asesoramiento y consejo genético tanto al paciente como a su familia en cáncer de próstata a través de la utilización de modernas técnicas de proteómica, de genómica, de poder detectar pacientes en riesgo, de que tanto ellos tengan tumores más avanzados o más virulentos que haya que tratar con una intensidad mayor, como que sus hijos que tengan una o que puedan tener una predisposición genética hagan una estrategia de diagnóstico mucho más precoz y sobre todo mucho más individualizada. La medicina personalizada es el futuro, es el presente en algunas patologías. En próstata es el presente pero creo que tiene aún un grandísimo futuro y desarrollo y vamos a tratar de posicionar todos nuestros esfuerzos para ofrecer al paciente un traje a medida en el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de próstata.